En el anterior capítulo hemos visto como usar DataShift y el objeto DataAdapter para realizar inserciones en una fuente de datos en un entorno desconectado. Además, hemos visto como Microsoft Visual Basic 2005 Express nos proporcionaba una gran ayuda a la hora de realizar esta tarea de tal forma que no tuviéramos que escribir tanto código. Bien, vimos como en el asistente, además de poder generar la instrucción de inserción de elementos en la base de datos cuando nosotros actualizamos un adaptador, también se generaban las instrucciones de actualización y de borrado. En esta lección veremos que efectivamente la actualización de elementos funciona de forma similar a la inserción de un nuevo elemento. Para ello, utilizaremos la aplicación que teníamos anteriormente con la diferencia de que en vez de actualizar, en vez de insertar un nuevo elemento lo que hago va a ser actualizar la fila con índice 1 y la columna con índice 2. Posteriormente, llamaremos al botón de actualizar nuestro adaptador el cual buscará en las filas aquellas que han sido modificadas y ejecutará el método o el comando que tenemos en la propia updateCommon para nuestro adaptador y que han sido configurado por nuestro asistente. Si ejecutamos la aplicación vamos a modificar la fila con índice 1 y la columna con índice 2 recordamos que estos índices empiezan en 0 por lo tanto, la columna modificar y la fila modificar será la que está seleccionada actualizamos el elemento y una vez que está actualizado hacemos que los datos que tenemos en memoria en nuestro dataset sean consensuados con los datos que tenemos en la base de datos. Una vez que ya tenemos estos datos actualizados en la base de datos si volvemos a ejecutar la aplicación ya veremos como esta columna de esta fila ha sido modificada correctamente.